¿Cómo están chiquillas y chiquillos? En este día frío de día jueves 23 de mayo estamos dándole a conocer una nueva PyME, un nuevo emprendimiento familiar. En este caso el día de hoy es un emprendimiento de Vicente que hoy nos va a recibir acá en su hermoso local, Óptica Popular de Linares, óptica popular Chile, ¿cierto? Que ya lleva seis años acá en Linares y ha sido todo un éxito. Tenemos una muy, mejor dicho, tenemos muchas buenas noticias para ustedes con Vicente para que usted esté atenta, atento de todos los beneficios que usted puede obtener sea abonado o no sea abonado de Multicom. Pero muchos más beneficios, por supuesto, van a obtener todos los abonados de Multicom. Estamos acá en Maipú 307. 367, perdón, 367. Al frente de... ¿Cabez, no? Ahí va bien. 367, 367, 367, 367. Bueno, al frente, al frente del Pizza Express. Así que aprovechamos de mandarles saludos a los amigos de Pizza Express. Ya. Entonces, usted puede ver acá, mire, por ejemplo, algo, un adelanto, mire. Consultas gratis para todos sin requisitos. Mire, ya con eso le estamos diciendo todos, ¿sabes? Bueno, por ahí, limpieza de anteojos totalmente gratis, reparar anteojos también gratis, y así muchas cosas más, consultas, recetas, cristales. Tenemos alrededor de, me dijo Vicente, más de 500, 600 modelos de marco tantejo. Así que yo quiero que usted nos acompañe en esta noche, día domingo, ¿cierto? Pero para nosotros es día jueves, ¿cierto? Esta hora. Pero, usted sabe, la televisión es linda, es mágica y eso es lo sabroso que tiene. Así que vamos a conocer este gran emprendimiento de Vicente. ¡Vamos! 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 Bueno, como ya les dije, acá en la óptica popular Chile tenemos más de 600 marcos de anteojos en exhibición. Como ustedes pueden ver acá a mi alrededor, tenemos muchos modelos donde usted puede escoger el mejor, por supuesto, que le acomode y que le guste. Pero antes de ir con esto, yo los voy a invitar a conocer a Vicente y conocer un poco la historia de este emprendimiento que ya empezó hace unos par de años. Así que acompáñenme, camarita amiga, por acá está nuestro amigo Vicente. ¿Cómo estás, Vicente? Gracias por recibirnos en tu casa. Agradecido con la visita. Sí, contento de estar acá y dar a conocer tantos beneficios de la óptica popular. Bueno, la óptica nació con la idea de tener estos beneficios y va principalmente dirigida a la clase media baja. Perfecto. A la persona que obtiene un recurso para comprar todos sus dentes al valor de referencia en el mercado. Perfecto. ¿Hace cuánto llegan a Linares, Vicente, más o menos? Acá en Linares ya estamos más de cinco años, prácticamente, seis yo creo, y hemos tenido una excelente acogida con el público y tenemos clientes que nos siguen del día uno que estamos acá. Mirá, oiga, clientes del día uno ya van para los seis años por ahí topando casi el sexto año ya. ¿Cómo ha sido la acogida de la gente desde que ustedes han llegado hasta el día de hoy en este caminar? ¿Cómo se lo tomó también que llegara a Óptica Popular Chile a Linares con tantos beneficios que la gente no está acostumbrado, supuestamente, a ver cómo es más que está acá en nuestra ciudad? La verdad que tuvo una muy buena acogida, la gente demostró su contento cuando iniciamos este proyecto acá en Linares, que veníamos directamente de Santiago, y Linares fue elegido porque nos dio cuenta que había unas tres o cuatro ópticas, de lo contrario que hay muchas ópticas hoy día, con los precios muy bajos, un 70 o un 80% del valor comercial, eso obligó y siguió de ejemplo a otras ópticas para que pusieran su consulta gratis y lograban bajar un poco los precios. Ya, por ahí fue la estrategia. Fue la estrategia inicial. Muy bien pensada la estrategia, Vicente, muy bien pensada. Bueno, la gente, para que también sepa en sus hogares, Vicente por ahí nos comentaba también que acá se pueden hacer un sinfín de trámites, hablando de óptica, ¿cuál sería la gente lo que puede hacer acá entrando a la óptica Linares? ¿Optica? Entrando a la óptica se va a encontrar con más de 600 marcos en la exhibición, se va a encontrar, tenemos también unas muestras que por el espacio no las podemos poner todas, pero contamos con el resto más o menos de más de mil marcos en la exhibición diaria. Diferentes modelos, tenemos lentes para niños desde la edad de cuatro años, y todos los modelos para adultos mayores. O sea, de todas las edades prácticamente. De todas las edades, completamente de todas las edades. Con lo otro que se encuentra acá, que es una iniciativa única que se inició con la óptica popular, es hacer las consultas totalmente grandes. En ninguna de nuestras sucursales se cancelan las consultas, son totalmente grandes. El costo de los tecnólogos lo asume la empresa. Entonces, eso también ha sido un gran beneficio, porque no es muy económico y acudir a un tecnólogo a hacerse en forma privada la evaluación. Exactamente. O sea, tremendo, tremendo avance y beneficio. Vamos recorriendo un poquito el local, ¿cierto? Para que la gente también lo vaya conociendo, mientras nosotros vamos conversando. ¿Qué otros beneficios más puede obtener la gente acá viendo avance? Mira, aquí tenemos nosotros una muestra de lentes terminados, para que vean la calidad de la terminación del lente, que es un laboratorio propio. Estos están con aumento, que son solamente exhibición. Perfecto. Este es un lente delicado, pero con muy buenas terminaciones. Oye, es lindo los modelos. Sí, son todos modelos de vanguardia. Nosotros no trabajamos con un marco de segunda o tercera categoría. Son todos de primera calidad. Somos exportadores propios. Tenemos nuestro propio laboratorio, que está en Puente Alto, y ahí hacemos todos los montajes. Qué buena. O sea, es una alegría tener a Óptica Popular Chile acá en Linares. Ahora pronto estamos trabajando para poder tenernos el montaje acá en Linares y poder entregar los lentes en 10 minutos, tal como lo hacemos en Puente Alto. O sea, súper rápido. Es la idea. Con los otros beneficios que se van a encontrar acá, es un llamado a todas las personas que necesitan sacar licencia de conducir, renovar licencia de conducir, se vengan a hacer el examen gratuito, costo cero, independientemente que compren, que necesiten o no necesitan lentes. Acá se hace la evaluación, pero no se obliga a la gente a evaluación gratis, siempre y cuando compren los lentes. Si no compren los lentes, igualmente la evaluación es 0.4. Mira, qué gentiles. Qué gentiles son acá en Óptica Popular. Tratamos de hacer lo otro. Tenemos un beneficio para todos los estudiantes, sin ningún requisito, sin ningún tipo de documento. Lo único que ellos tienen que indicar que son estudiantes, ellos pagan el lente total con marco nuevo, cristales con filtro UV, filtro azul y antirreflejo, un máximo de 40.000 pesos, independientemente que el marco les cueste 50 o 60.000 pesos. Y ya. Todos los estudiantes pagan solamente 40.000 pesos. ¿Y de qué beneficios? En los adultos mayores, previa evaluación, a los mayores de 75 años, se otorgan unos lentes costo cero. ¿Para todos nuestros adultos mayores? Siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como que tengan una jubilación muy baja o no tengan los recursos para comprar su lente. Ya. Antes lo estábamos haciendo en forma universal, pero como en todas partes, hubo gente que no necesitaba lente, entonces estaba haciendo un mal. Estaba haciendo un mal provecho del beneficio que dábamos. Nosotros estamos de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ahora que continuamos, y a sábado de 9 a 14 horas. Perfecto. Lo otro que tenemos nosotros pronto, estamos viendo la forma de habilitar otro lugar para que tengamos un oftalmólogo una vez a la semana, dos veces a la semana, en forma gratuita. Pero estamos trabajando en eso y encontrar el profesional que nos pueda cooperar. Exactamente, sí. ¿Eso tendría siendo una nueva casa, un nuevo lugar o acá mismo? No, tendría que ser otro lugar porque las condiciones de atención tienen que ser diferentes. Estamos buscando lugar, estamos en conversaciones ya con varios oftalmólogos y es un buen término con las condiciones para poder nosotros financiar el oftalmólogo que también es un tonto a todos. Qué bueno. Yo me impresiona porque, claro, uno de repente dice, uno va a la óptica y claro, uno va quizás a hacer ciertas cosas, comprar, bueno, todo lo que se requiere, pero acá tenemos varios beneficios, varias alternativas. Hay muchas alternativas, y a muchos beneficios, las personas que necesiten tener su reembolso, ya sea por ISAPE, o hay compañía seguro, o con ASA, también se le otorga la argumentación para que puedan hacer su reembolso, que eso es un beneficio adicional. Y lo otro que no tenemos nosotros acá es el personal, está capacitado para atender y darle las mejores indicaciones para que les elijan un buen marco de calidad y de acuerdo a los clientes sociales. maravilloso, un encuentro maravilloso, en serio. Sigamos recorriendo la tienda, digamos, la óptica, tú me decías que tenían desde los cuatro años hasta ya, para los autos, ¿cierto? Sí, son los lentes que están ahí, son los lentes niños. Ya, ojo, ojo, aquí todos estos modelos, bueno, ya los colores, ya nos van dando una pista, una señal, ¿cierto? Donde podemos encontrar todos estos colores, modelos diferentes para todos los niños y niñas, porque los niños de repente son muy inquietos y aquí este, este no encuentro muy, muy bueno, esos detalles ahí, muy bueno. Y ya se siguimos recorriendo para acá. Y por acá tenemos, mira, espectacular, no sé si son para mí, pero están muy buenos, muy buenos. Vamos camarita amiga, vamos a conocer más todavía, vamos. Por acá tenemos los equipos, donde aquí también se desempeña el director técnico de, de la óptica, el director técnico es el que tiene que garantizar que el lente es de buena calidad. Están los equipos de última generación, la maneta de prueba y el sistema para que puedan trabajar los tecnólogos. Y son todos acreditados. Maravilloso. O sea, tienen de tan equipados, preparados con todo. Si estamos viendo ahora que van a llegar nuevos equipos, por eso te indicas que estamos buscando otro lugar, y pensando que vamos a abrir una nueva sucursal, acá en Linares. Están en planes. Estamos en planes, se está trabajando en eso, en la idea de acercarnos cada día más a la gente, al público. Exactamente. Y acá en la región del Mable, estamos en Linares, estamos en Parral, estamos en Colgún, estamos en Longaví, se está abriendo San Carlos, y Parral. Parral fue mucho en ando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, un aplauso. Muy bien. Muy bien a Óptica Popular Chile, que cada vez se está ampliando más parigas con todos estos beneficios, y estos ofertones también, y esta garantía para toda la gente, y lo sigo para estudiantes, y a gusto mayor. Voy a adelantar una noticia, estamos trabajando con otros señores, tienen su equipo médico, tienen psicólogo, tecnólogo, masajista, y estamos viendo la forma, dentro de un mes más, hacer un gran operativo aquí en Linares, con óptica, con médico, con psicólogo, hay un equipo moderno, que le hace un escáner a las personas, que le arroja algún tipo de enfermedad que puedan tener, y eso va a ser totalmente grande. ¿Y eso, cómo la gente, alguna edad, un requisito? No, son todos, todos nuestros beneficios, son todos de acceso universal. ¡Wow! Todos. No se piden requisitos, no se exige nada. Perfecto. Igual, tengo que comentar, que cometemos errores, somos seres humanos, de repente nos equivocamos, se equivocan los equipos, porque hay muchas personas que están en San Mío, pero siempre solucionamos. La garantía de nuestro lente, el lente prácticamente de borrilla, que en seis meses más le pasó algún marco, algún problema al marco, al cristal, lo reparamos o lo cambiamos nuevo. Generalmente lo cambiamos nuevo, para que la gente no vuelva, la idea es que no vuelva a comprar otro lente, porque la situación está medio complicadita, pero la política de la empresa del día uno, como decía al principio, siempre ha sido así, la misma, responderle a la gente. Bueno, nosotros como canal, también como comunidad, porque este programa es Hacemos Comunidad, y eso se trata, de dejar en claro, por supuesto, que los beneficios que pueden obtener nuestros abonados, ¿cierto?, con nuestros locales aderidos, en este caso, con Óptica Popular Chile, son todas estas noticias que son maravillosas para todos, y destacar, felicitar, como dices tú, como es su sello como empresa, de siempre ir en ayuda a la gente que más lo necesita, y en los tiempos muy difíciles. La verdad es que tratamos de hacer eso, lo otro también, que basta que llegue algún dirigente, alguna agrupación, que nos digan que tenemos tanta gente, nosotros nos traslamos a lugares donde ellos nos digan, hacemos la atención totalmente gratis, cero costo. Así que hay también dirigentes sociales, dirigentes en todo sentido. Cualquier tipo de agrupación, o junta de sínobo, club deportivo, centro de adultos mayores, a todos los atendidos. Maravilloso, Vicente. Vicente, te hago una consulta, a ver, por ejemplo, yo si quiero hacerme un chequeo, ¿se llama? Sí. ¿Lo podemos hacer ahora? Sí, pero tengo que esperar que llegue la... Ya, pero lo podríamos hacer para que también podamos mostrarle a la gente, ¿cierto?, ¿cómo es el proceso, digamos, cuando uno seguirá haciendo una evaluación? Todas nuestras tecnologías son acreditadas, están autorizadas por el serenio salud. Perfecto. Lo invitamos entonces, ¿ah? Lo invitamos. Vamos a hacer un... y volvemos con la evaluación. Muy bien, señoras y señores, lo prometido, deuda, ya estoy aquí ya, donde nuestra querida amiga Francisca, tecnóloga médica, ¿cierto?, nos va a hacer, bueno, me va a hacer una revisión, por supuesto, vamos a pasar este proceso, así como usted realmente puede decir, chuta, nunca me lo he hecho, venga acá, entonces quizás usted nunca se ha hecho un chequeo a su vista, Entonces yo lo voy a hacer por usted y por todo en la casa para que sepan cómo es el recorrido, cómo es el proceso de hacerse esta importante revisión junto a Francisca, tecnóloga médica, mención en Francisca, o farmología, o farmología. Muchas gracias por recibirnos a Francisca. Por supuesto, toma asiento por allá, por favor. Vamos a tomar asiento para ir haciendo todo este proceso que es muy importante para nuestros ojitos, para nuestra vista, por supuesto. Bueno, comenzamos con el tema, le voy a ir pidiendo los datos, así que esa Marte la puedes borrar. Sí, nombre y apellidos, por favor. Alexis. Vamos a apoyar, mentón acá abajo y tu frente pegadita adelante, por favor. Voy. Parpadea una vez, mantén el ojito bien abierto ahora, pegadita adelante ante la frente, super, aguanta ahí un momento, parpadea nuevamente, aguanta, parpadea, aguanta. Vamos a hacer lo mismo con tu otro ojito, parpadea, aguanta, parpadea, aguanta, parpadea, y aguanta. Super, descansa atrás. Ahora vamos a comenzar la evaluación y voy a colocar la montura de pruebas, vamos a comenzar revisando el ojito derecho y luego el ojo izquierdo. ¿Nunca has utilizado lentes? No. Super. Ahí. Mirando acá, derechito al frente, ¿hasta qué línea los grasas ver? Supongamos, si logras ver estas letras de acá, me dices hasta la 5. ¿Hasta cuál logras ver tú? Hasta la 11. Perfecto. Dime la número 9, por favor. L-E-F-O-D-P-E-C-T. Super. ¿La 10? F-D-P-L-T-C-E-O. Super bien. La verdad, hasta la línea número 9 tienes el 100% de visión. Incluso alcanza a ver la 10 y yo vamos a pasar el otro ojito. Ahí. ¿Hasta qué línea logras ver con el ojo izquierdo ahora? Hasta la 11 casi. Dime la 10 nuevamente, por favor. F-D-P-L-T-C-E-O. Super. Y ahí con los dos ojitos me imagino que aún mejor. Sí. Perfecto. La verdad, por lo menos, necesidad de lentes, no. Ya. Tiene el 100% de visión, probablemente las molestias del ojito estén más asociadas, claro, la utilización de pantalla, no sé si sientes como sensación de arenilla en los ojos o algo por el estilo. Muy leve. De hecho, las letras del celular, que es un punto muy importante también en la casa que les puede servir, cuando se me empezó a cansar la vista, yo me di cuenta que las letras de mi celular venían de fábrica, obviamente, pequeñas, pero de fábrica. Y alguien me dijo, ¿sabes qué? Las letras son muy pequeñas, te estás forzando mucho la vista, así que agrandala un poco. Y la agrandé un poquito más. Y ahí al tiempo, como que a los días empezó a pasar un poco, pero ahora como que volvió de nuevo y está al mismo tamaño. Ya, perfecto. Bueno, y más que nada, claro, como tú mencionas, hace harto trabajo de cerca, por lo tanto, existe un tipo de ejercicio que se llama la regla del 20-20-20, que cada 20 minutos de tú estar utilizando pantalla o estar trabajando de cerca, tienes que mirar lo más lejos posible, se supone que a 20 pies, a 6 metros, por 20 segundos. Entonces, de esa forma, descansa un poco la vista y haces de que, como este trabajo muscular, por así decirlo, y te permite ver mejor o ir como descansando. Y por lo mismo, al momento como de enfocar, de volver a enfocar, como que tus músculos van a estar como un poco más aliviados y ahí no va a haber tamborros. Buena técnica. En este caso, ¿se puede recomendar un lente de descanso? Claro, más que nada, supongamos por las molestias que tú me mencionabas, de ardor en el ojo y todo eso, más que un lente como con aumento, por así decirlo, sería como un lente con filtro azul al momento de utilizar pantallas, que hay algunas personas que les funciona muy bien como a otras que les molesta. Entonces, ahí se recomienda más que nada y, bueno, cada persona es especial, por lo tanto, ahí se va viendo cómo funciona. Pero sin aumento porque en este caso el aumento no sería necesario. no se requiere. Exacto. Ya, estamos en la nota. No, estamos en la nota. Estamos en la nota, sí. Pero bueno, siempre recomendarle a la gente de la casa que apenas sienta malestar en su vista concurra, ¿cierto? A lo más cercano que tenga o en este caso a Óptica Popular Linares Chile que se acerque acá porque acá van a tener esta atención y, bueno, todo lo que ya nos comentó nuestro querido amigo Viser. Gracias, Francisca. No, muchas gracias. Y yo, después de mi evaluación que me encantó todo lo bien detallado, ¿cierto? Muy bien la información, yo me quedo acá en Óptica Popular Chile. Y para despedirnos estamos con la señora María, ¿cierto? Bueno, con nuestro amigo Vicente que nos recibió el día de hoy en su local. Y, bueno, queremos resaltar esto porque nos topamos con el caso de la señora María que es digno de rescatar amigo Vicente. Por favor, cuéntale a la gente. Bueno, la señora María es una clienta hace muchos años que manda a hacer todos los lentes acá. Oye, me está comentando de que su lente le salió, ¿cuánto le salió su lente? 104. Y yo le estoy autorizando para que le pague solamente 60 mil pesos. Imagínense. Porque en el mercado vale más de 200 mil pesos. Imagínense. Y yo ya estoy acostumbrada acá porque llevo muchos años con él. Qué bueno. La gente de Corte Vista y todo viene acá. Clientes, clientes de acá. Sí. Bueno, no es menor porque imagínense 50% de la baja ahí es considerable. Es que a la vez yo soy la regalona así que... ¿No ves? No, pero siempre he venido de él cualquier cosa que necesite vengo a donde él. Si me suelto una patita acá llego, vengo cualquier cosa pero no me salgo de acá. Contenta y feliz con óptica popular. Y más con él que es una persona muy agradable para estar con él y conversar y hasta conocer a la señora así que no tengo ningún... Qué bueno. Bueno, ¿qué más claro ejemplo que nos queda en sus casas? No sé si quieres resaltar algo Vicente con el caso de la señora María. No, el caso de la señora María es un caso que lo pueden tener muchos adultos mayores acá. Ya, eso digo. O sea, todos los adultos mayores pueden tener el mismo beneficio. Sí, tienen un grande beneficio. ¿No ves? Ya lo saben. Vicente, queremos darte la gracia por habernos recibido en tu casa. Agradecemos al visitado y bueno, espero volverlo a vernos para acá. Sí, pues. Un caso de la señora María para demostrar a la comunidad que sí es real. Así es. Y ojo, que aparte de todos tienen muchos buenos beneficios los que son parte de la comunidad de Multicom, o sea, los abonados usted en su casa si tiene Multicom, cábrele, ¿cierto? usted tiene aún más beneficios acá en Óptica Popular Chile. Así que ahí le pasamos el tremendo dato y muchas gracias. Gracias señora María. Gracias a usted. Nos encontramos en otro capítulo, ¿cierto? De Hacemos Comunidad. El día de hoy estuvimos acá en Óptica Popular Chile con Vicente conociendo la historia y todos los beneficios por supuesto. Así que que estén bien en sus casas. Chau, chau. Que estén bien. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau. Gracias por ver el video.